¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pare palmetazo! ¡Dale duro! ¡Mi gran caño os probó! ¡Agrac! Silencio, 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 Silencio Silencio, Silencio, Silencio Es que le va a la música y todo Deja, deja, deja pa' abajo Ponle paus ahí, ponle paus ahí ¿De dónde va la pisita? Carolina ¿Tienes seguro médico? Seguro que no va a joder Jajaja A ver que ustedes saben que se te va a ir probar la taquilla, ¿verdad? No te lo dejes en el corazón ¡Dale! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Ahhh! 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 ¡